Bueno vamos a comer, que carne usé, yo usé costilla, un caldito de res rojo Que ven que el caldo de res es blanco, pero yo lo hago rojo también Y miren con la costilla aquí, ya sin huesos, porque esta carne yo la puse a cocer Yo la puse a cocer Bueno vamos a comer Le mandé captura, ya lo vi Chicas vamos a echarle la carne, vamos a agarrarlo así Agarrarlo con la mano Agarrarlo con la mano, le vamos a hacer un rico Uy no puedo porque esta caliente, le voy a poner aguacate Esta bueno el aguacate? Bueno ni tan bueno Ay chicas hasta hoy voy a comer tortilla, no se desde cuando yo no comia tortilla Y luego pica? No pica No pica Creo que se falta el chile No, casi no como aguacate Toca ahora? Eh? Ahora toca No Tengo un fuego en la boca, porque salen los fuegos? Por calor Por calor? Por calor? Ando muy Por mucho calor? Buenisima Si? La verdad que si Super rico Está muy bueno el caldo Bueno que panadero va a hablar mal de su pan verdad? Super rico Ustedes van a decir Ay mi comida no me salió rico Y no me salió a mi comida 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 no me sal